Que se escuchen esas palmas por favor ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Y a unos ojos Bañados de luz Solo un motivo Unos labios De mi motivo Mejor Eres tú ¡Fuerte, fuerte! Solo un motivo Unos labios ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Gracias por ver el video